La empresa Veolia, a través de su director, ha manifestado que en el sitio se han hecho varias intervenciones, cosa que a las personas o podadores de la ciudad no han hecho caso omiso a las basuras. Por parte de líderes del sector de Ciudad Bolívar, es donde más o menos me habla, que hay gente que viene de otros sectores de la ciudad, de otros barrios de la ciudad, a diferentes horas del día, un poquito más en la noche, a depositar residuos, se ha detectado. Entonces, esto es de cultura definitivamente. Hacemos constantemente presencia, limpieza, no solamente nosotros, colaboración de las secretarías, colaboración de bomberos, colaboración de la Armada, colaboración de la policía, porque hay que darle los créditos a ellos. Pero sí es, les puedo decir que es bastante difícil y desgastante, siempre y cuando nosotros no tengamos, o la comunidad en general, no tengamos esa cultura de cuidar, del mismo entorno, cuidar su entorno. Se espera que los ciudadanos tomen conciencia y puedan prevenir el deterioro de este lugar que se ha venido presentando en los últimos años.